salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿cuál es la verdadera uña de gato? nos referimos a esta planta llamada urticaria tormentosa que popularmente conocida como uña de gato se trata de una planta trepadora amazónica que puede alcanzar los 20 metros de altura recibe su nombre común exportado de las tierras andinas por las espinas curvadas que presentan los tallos jóvenes y que utiliza para sujetarse a los árboles esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto